¡Ese es el Sistema Gol! ¡No te llevo risa! ¡No te llevo mal! ¡Aún te te hará que agarrar! ¡Ve, baila con los hombros! ¡Si te vas a soltar! ¡Ese es el Sistema Gol! ¡Ese es el Sistema Gol! ¡Ve, baila con los hombros! ¡Si te vas a soltar! ¡Ve, baila con los hombros! ¡Si te vas a soltar! ¡Si te vas a soltar! ¡Si te vas a soltar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!